Hola Mariano, hola Rocío, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, 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 perfecto. Adelante nomás con tu análisis. Bueno, es tal cual decían, en el día de ayer fue el día en que más operó el BOPEDE al Serie 1 en el exterior. Hay una razón para esto. Recuerden que este bono tiene un sistema en que vos suscribís una semana y es tema 5. O sea, a mí me dan el bono la semana siguiente. Recuerden que de las 5 licitaciones que tuvo el Serie 1, la cuarta fue la más grande y la quinta, que fue la semana pasada, el 31, fue la más chiquita, que era el remanente. Por lo cual, recién esta semana es puro mercado secundario y la anterior solo fue la parte de la cuarta licitación. ¿Qué puedo decir? ¿Por qué digo esto? Porque ahora realmente se está viendo los volúmenes y los valores de mercado. Piensen que entre el 1 de febrero y ahora se liquidó el 80% de todo este bono en el exterior. Actualmente hay alrededor de 84 millones de dólares que se usaron para pagar en el exterior con este bono, que se lo vendió contra cable. El 80% sí son los últimos días. ¿Qué pasa? Acá, en la vida de este bono en el mercado secundario, lo que importa es el contado con liqui. Tenemos que recordar que el BOPREAL es una alternativa para los importadores, en parte para cubrirse y en parte para pagar afuera. Entonces, hoy lo que tienen es el contado con liqui, ese canal y este el BOPREAL. Entonces va a depender de cómo esté el valor de 1 para cuál van. Al principio de la vida, la gente estaba yendo al contado con liqui, por eso subía más y la brecha se había extendido. Con el correr de los días y que empezó a dar bajo volumen, se empezó a cortar la brecha y hubo más demanda o convenía más ir al BOPREAL. En realidad, hubo solo dos días, contando el de ayer, en el cual el valor implícito del tipo de cambio del BOPREAL fue mayor al del contado con liqui. El resto de los días, el resto de las ruedas, convenía a vos ir al BOPREAL. Más, como decía Mariano, que tenías este beneficio que no tenés en las segundas series que es lo del impuesto para ir. Pero claro, ahora sí tenés la nueva normativa de la CNB donde te evitas el parking, ¿no? Claro, tal vez. Entonces eso ya te está un poco ayudando. Hay que ver hoy cómo repercute en el mercado secundario, en los volúmenes que se está operando. Muchas alternativas realmente las empresas hoy no tienen para poder pagar deuda afuera, porque al acceder al contado con liqui están perdiendo el acceso al MUL por tres meses, por 90 días, perdón, por tres meses, perdón, y otra alternativa no tiene, y algo peral es costoso y el contado con liqui también. Mientras más se achique la brecha entre el dólar oficial y el contado con liqui, más va a convenir ir por este lado. Lo que pasa es que el proveedor del exterior no quiere un bono, ¿entendés? Entonces tenés que ir al mercado secundario para darle la plata. No quiere un bono y menos del argentino y menos del 2027, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por lo tanto, vos pensás que eso es un bono que encima va a terminar su vida en este gobierno, o sea, que es 100% fe que le tenga en este gobierno. Quedarte el bono a finish no es mala, porque pensás que vas a cobrar intereses en dólares que vas a poder ir pagando, o sea, la deuda finalmente la vas a poder pagar y va a tener una ganancia más tu proveedor afuera. El gran tema acá es que el 80%, y si no más, de la deuda que existe hoy, que es alrededor de 42 mil millones de dólares, es Intercompany, o sea, es con empresas de grupo, es con tu casa matriz. Entonces el apetito de riesgo ahí es mucho más bajo. Las empresas de no grupo, que son las menos, esas son las que por ahí vamos a tener que empezar a negociar en diferentes aspectos para poder ir pagándolas. Tenés un... Vayamos ahí, hablabas del contado con Liki, ¿no? Vayamos un poquito a las perspectivas de este dólar financiero. ¿Qué ves para los próximos días? Se esperaba una suba importante, tanto del Liki como del Blue, luego del tropiezo de la ley Omnibus en el Congreso. Sin embargo, fue solo a la mañana próxima siguiente y después se volvió a acomodar todo, a hacer un Blue, 1.150 pesos, bajando mucho en términos reales, ¿no? Frente a una inflación que sigue acelerándose. Sí, tal cual. A ver, lo que se esperaba, obviamente, después de que no avance o que se haya puesto una traba en la ley, era que repercutan los dólares financieros. Vos tenés que acordarte de que el 20% de las exportaciones que se están liquidando hoy pasan por el contado con Liki. Entonces eso ayuda un poco a descomprimir la demanda que está yendo por allá. Lo que pasa hoy, yo creo que después de la devaluación que hubo en diciembre, se le dio un incentivo a los exportadores para poder justamente liquidar su cosecha, como se achicó la brecha, pero con el correr del tiempo y con la inflación que está corriendo a tasa de dos dígitos y una devaluación, un crawling oficial que se espera en torno al 2 que siga, como fue en enero, ya cambia el incentivo al exportador. Entonces ahora el incentivo que va a tener ahí es decir, bueno, me siento y espero. Te espero a que se acorte la brecha y líquido. La cintura del gobierno tiene que estar ahí en decir cuánto puedo esperar esto. Tengo que esperar hasta Bill, los futuros ya están marcando un norte ahí, pero tengo que esperar a que entre la cosecha, a que entre el número grueso ahí, porque más adelante, ya el segundo semestre, ya está más tranquilo con el tema de los dólares. Te entra la cosecha que en teoría va a ser bastante buena, el déficit energético no te va a pegar en ese sentido como otros años, vas a tener superávit. Entonces ahí se tendería a tranquilizar un poco más. Yo siempre digo que el mercado del Blue Book es el más desregulado, porque no tiene ninguna regulación, es el más libre de todos, por lo cual es el que más rápido reacciona. Por eso vemos esos efectos overshooting cerca. El contado con liqui ya entran otros jugadores, entra la gente que está haciendo el Bopreal, porque recordá que la parte que no vendés por el contado con liqui, por el Bopreal en el exterior, lo podés hacer por otros bonos. Entran las exportaciones que se están liquidando, entonces hay otros factores en juegos que te afectan en el precio. Tal cual, ¿cómo lo ves ahora para la próxima semana? Una semana corta, la próxima empezando por el miércoles. ¿Qué puede llegar a pasar con el precio tanto del Blue como del MEP? No hablamos del MEP y del CCL. Ok, sí, las semanas cortas siempre son un poco atípicas. Por el lado de lo que me decía el contado con liqui, pensá que a partir de ayer que el bono Bopreal pasó a tener una cotización implícita más alta que el contado con liqui, ahora puede ser que empiece a haber un poco más demanda de este mercado y te empiece a levantar. Por el otro lado, el Blue es lo que te digo, reacciona muy rápido, puedes llegar a ver una noticia que lo hace reaccionar y la gente sale corriendo a comprarla. Yo siempre digo cuando hay estos efectos overshooting, esta tuba desmedida, un tipo de cambio, hay que parar la pelota y pensar, no hay que entrar, no hay que seguir a la manada, porque generalmente se termina corrigiendo y te lleva a puesta el mercado. Bien, Andrés, te agradezco.